Nos encontramos en esta mañana aquí en el Club Esport, porque obviamente todos los veranos, como cada año, tienen mucha actividad. La estrella es la pileta, tenemos que decirlo. Así que bueno, cuéntenos con respecto a eso, con respecto a cómo se preparan para este verano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, como todos los años, con los profes, con los chicos, ellos te van a informar mejor que yo, pintar la pileta, acomodar, ofrecerlo de siempre, como todos los años. Es un sacrificio, pero bueno, tratamos que el socio tenga un beneficio. Y el socio, el que no es socio, el que quiere. Inauguramos el día domingo, gratis para todo el mundo, y el lunes arrancaría la colonia, te van a informar ellos que saben más que yo. Bueno, eso queremos saber, estamos desesperados con nuestras temperaturas por la colonia, bueno, cuéntanos a partir de qué edad, a partir de qué horario y a partir de qué día van a estar abiertas las puertas de la pileta de Club Esport. Bueno, la pileta de Club Esport va a estar abierta, como dijo el negro, el domingo inaugura, el lunes arranca la colonia, con horario de 9 a 12 horas. Los profes somos casi siempre más o menos los mismos, la mona, o Janet, que está junto conmigo. Y bueno, sabemos que la colonia tiene sus años, todos los chicos la esperan, y bueno, esperemos que este año sea un año como los que venimos pasando anteriormente. Muy bien, bueno, Janet, contanos cómo te preparás para la colonia, sabemos que siempre hay muchas actividades, porque además de la pileta, se ofrecen más actividades para los chicos, ¿verdad? Bien, sí, me preparo con calor, en particular, y con ganas, como siempre, con ganas, actividades vamos a tener de todo tipo, recreativas, deportivas, campamentos, jornadas, talleres, para pasar un verano súper divertido. ¿Hay lugar todavía para inscribirse? Sí, sí, de lunes a viernes en la Secretaría del Club, de 8 a 12 del mediodía, pueden pasar por acá, y si no, a partir del lunes, en la entrada de la colonia. Ok, ok. ¿Hay lugar para inscribirse a los chicos? ¿Y en el caso de que algún adulto quiera inscribirse, puede hacerlo? ¿Cómo hacemos para hacernos socios? Sí, ahí tenemos precios de la temporada, socios, no socios, la temporada arrancaría, la temporada de pileta, decíamos el domingo a las 2 de la tarde, y después todos los días, a partir de las 14 hasta las 20 horas, te podés inscribir acá, el grupo familiar, tenemos algunos convenios con algunas empresas, como todos los años, tratamos de lo que mejor se pueda, a ver qué sale. Exacto. En el invierno, en el transcurso del año, ¿tuvieron pileta, tuvieron pileta climatizada? ¿Cómo se manejaron con eso, o eso no se trabajó en él? No, la pileta climatizada hace 2 o 3 años que no está funcionando, el tema de los costos, tenemos que cambiar una lona, y no está preparada esta pileta para hacer una climatizada. Se hizo un esfuerzo, anduvo muy bien, y ahora veremos qué pasa, ahora hay que tener paciencia. Hoy no se puede. Bueno, pero no importa, este verano la van a romper, porque sabemos que aparte, el club está muy bien también. Sí, hay mucha gente que trabaja para que todo esto funcione, tenemos los profes, tenemos los parqueros, la gente del club, mucha gente que colabora, es un sacrificio que cuesta, pero bueno, es lo que nos gusta a nosotros. Exacto, exacto. Y hay que recordar que tiene pileta para niños y pileta para grandes. Sí, tenemos la pileta de los chiquitos, que la pileta en sí es una pileta muy linda, con una para los nenes más chiquitos y otra para los más grandes. Bueno, y sabemos que el club siempre está en muy buenas condiciones, cuando llega el verano lo ponen 10 puntos para nosotros, para que los chicos puedan disfrutar, para que la gente que va a la tarde lo pueda disfrutar, como lo hacen todos los años. En los veranos siempre está el club en excelentes condiciones. Perdóname, ¿podrías aprovechar para preguntarle? Porque también va a haber clases de nado que ustedes se ocupan de eso en los horarios que no hay ni colonia ni pileta, sería entre las 12 y las 14. Va a haber natación entre de 12 a 1, de 12 a 13 horas para niños de 3 a 14 años y de 13 a 14 para adultos. Por ahí consultar conmigo o con Tomás Arce, que es mi hijo, que va a estar trabajando también ahí. Y bueno, se pueden inscribir al mediodía y en la pileta del Club Sport. Muy bien. ¿Esto también arrancaría a partir del día lunes? Exacto, a partir del día lunes ya arranca natación. Porque por ahí hay muchos chicos que van a la colonia, que se quedan en natación, ya directamente cumplen el horario ahí. Bueno, completo este verano. Como siempre, como todos los años. Vamos a tratar que salga bien y tener una buena temporada. Estos días tan bárbaros y no tenemos la pileta en funcionamiento. Espero que arranquemos así, al revés. Pero bueno. Bueno, felicitaciones chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.